Música Que le pongan un pespón a la mezquita, a la torre y sus campanas, a la reja y a la croca. Y que vistan de gruto las mocitas por la muerte de un torero, caballero y andalos. De negro todos los cantes y las mujeres famentas con negra bala de cola. De luto los maestrantes y las notas recumbrantes de la guitarra española. Música Capote de grana y oro, alegrío como una rosa. Que te abrías ante el toro, igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza durea. Que a tu cuerpo se tenía, lo mismo que una bandera. Como reliquia, ay, que tesoro. Te llevo en el alma mía, Capote de grana y oro. Música Que le pongan la conegro a la giranda, a la torre de la vela y a la labra de granal. Y también la bandera roja y vuelta, y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bandoleros de los pivotes más altos de la sierra conlovenza. Que lloren los bandoleros de la madrisa entero, las majas y los cismeros, los reyes y las princesas. Música Capote de grana y oro, alegrío como una rosa. Una rosa que te abrillas ante el toro, igual que una mariposa, capaz de levantar un día de su vergüenza dorera, que a tu cuerpo se venía lo mismo que una bandera, como reliquia. No hay tesoro de Dios en la alma mía, capaz de levantar un oro. Capote de valentía, de su vergüenza dorera, que a tu cuerpo se venía lo mismo que una bandera, como reliquia. No hay tesoro de Dios en la alma mía, capaz de levantar un oro. ¡Gracias!